The Voice es una de las series más exitosas de Amazon Prime, si no la más exitosa de ellas, y que ha causado que una buena cantidad de personas la consideren una joya que ha impactado fuertemente en el género de los superhéroes con su genialidad. Veamos qué tan cierto es esto y qué más podemos hallar en esta serie. Este video no tiene spoilers, pero sí se hablará en general de lo que trata The Voice. La serie maneja unos puntos en especial que me parecen importantes de hablar, los cuales son la corrupción y lo idealizado. La historia quiere representar un mundo cruel donde las personas viven sin esperanza, y en donde el humano es un ser corrupto, principalmente cuando tiene poder, ya que esto le crea un complejo de superioridad que lo aleja de las demás personas. Y si no existe nada que le impida a alguien hacer lo que él quiera, él decidiera hacerlo o no. La serie es un camino para poner esto en duda, y luego para que hallemos una conclusión. Y después está lo idealizado. Esto quiere decir que a las personas en general les cuesta ver el mundo tal y como es, entonces se refugian fácilmente en cualquier mentira que los haga sentirse un poco mejor, y ciertos tipos de medios tienen demasiado poder al momento de mostrar la información, y lo utilizan para hacer la imagen de las personas y la opinión sobre algún tema, como un producto el cual tienen que alterar como mejor les convenga. Entonces la serie toma a los superhéroes de manera más realista, haciéndolos formar parte de una industria, y no como seres altruistas que son héroes que no tienen ningún interés personal en hacerlo, y lo hacen por su cuenta. Además la trama va agregando a los superhéroes a otros temas sociales reales, como lo son el racismo, la estigmatización, o cuando se manipula a la gente con la ideología del enemigo. Así que The Voice plasma una crítica social con el agregado de que los super están en este mundo. Otra característica de la serie es que no se guarda nada. Cada episodio está repleto de contenido relevante y que avanza la historia, y al mover la trama constantemente no creo que dure muchas temporadas sin terminar o perder el estilo. Y o la calidad. Pero no me malinterpreten, esto es bueno, ya que es mejor la calidad a la cantidad, y como lo han manejado en estas dos temporadas, creo que están prefiriendo la calidad. Y también es el fruto de un género que se ha gastado demasiado en un corto periodo de tiempo. Así que tienen que ofrecer un punto de vista más específico, profundo, irreverente, o cualquier otra cosa que lo destaque, para no ser un fracaso. Y ya sabemos que no lo fue. Y con toda esa sobreexposición del género, pueden hacer una incisión más profunda en la sociedad, tomando conceptos familiares como lo son los superhéroes, y acercándolos a la realidad. The Voice es una serie que te atrapa con escenas impactantes, una buena narrativa, y con cada personaje teniendo algo que representar. No encontré ninguna falencia muy grande que llegue a dañar lo que quiso lograr. Sin embargo, los X-Men ya se habían adelantado con algunas temáticas que The Voice trató, como lo es el racismo y la estigmatización con personas con poderes de por medio. Tiene escenas con desnudos y también otras con momentos muy sangrientos o algo grotescos, por si no la han visto y no les gustan las cosas por el estilo. Y en conclusión, The Voice cumple con lo prometido, y en realidad sí ofrece un buen contenido.